Hola corazones, os voy a explicar el sencillo baño de la cerveza, que es dulce para atraer a la abundancia. ¿Qué necesitamos? 3 rajitas de canela, 3 hojitas de laurel, un cacharrito con azúcar blanca, un cacharrito con miel de abeja y una lata entera de cerveza. Lo ponemos a hervir durante 15 minutos, es normal que haga espuma por el tema de la cerveza. Lo dejamos reposar durante 1 hora, se cuela y este es el último agua de la ducha que nos echamos de arriba hacia abajo. Después nos secamos con las manos, es decir, si tenéis un radiador podéis secar el pelo con el radiador, con el secador del pelo y demás, pero nunca arrastrar con la toalla. Este ritual no tiene luna, pero sí es recomendable hacerlo un viernes por la mañana. Si no es posible por el tema del trabajo, pues lo podéis hacer un domingo por la mañana, ¿vale? O incluso el viernes por la noche, pero a mí ese ritual que es de la abundancia y es para el dinero, me gusta hacerlo por la mañana con la luz del día. Que tengáis muchísimas bendiciones para todos vosotras y muchísima salud.